Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Vamos que nos vamos en The Crew Motor Fest. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar el evento sin chocar contra muros o los límites del circuito conduciendo al estilo Ebisu. Lo que tendremos que hacer es comenzar el evento Ebisu Style que se indica y completarlo sin chocar contra los límites del circuito. En este evento tendremos que derrapar hasta conseguir 5000 puntos. Cuando lleguemos a esa puntuación podemos esperar quietos hasta que termine el evento. ¡Yup! ¡Somos en el escenario! ¡Ahh! ¡Feliz! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Hey Hot Chat! ¡Hanada! ¡Increíble! ¡Hanada! ¡You did beat Hayato in that toge duel! ¡I knew it! ¡There's something about you! Hayato is one of the best racers I know. ¡Kudos! Y ahora, bienvenido a mi playground, el Driftrek. Como ya sabéis, el Driftrek fue born en Japón. Es donde se encuentran las grandes escenas y algunas de las mejores escenas, claro. Como la Ebisu circuito es uno de los más famosos lugares en el mundo para drifte, diseñado por drifters, para drifters. ¿Quién sabe? Quizás Motorfest va a tener que drifte ahí algún día. ¿Cómo te sientes con mi rx7? Tougher, pero aún más elegante. Es mi rx7 2.0 para ti. Porque la cultura japonesa no solo famosa por su drifte historia, y también llevó modernos a otro nivel, como muchas otras cosas. C'mon, ya está listo. ¡Pues ese bebé a su límite! Tienes mi permiso. Ya está listo. Rufología Languedilla Termina Vamos tomar Gracias por ver el video.